Algo así como si no se que estuviera Bien, a esta hora de la mañana se viene Vivando Coco, es un operativo aquí A diferentes servicios higiénicos De, está ubicado aquí Casi de Lava Logrado Las instalaciones de Lava Logrado Llega a peso Parte de la fiscalización De la municipalidad Ya, entiendo Ya Más que todo, también está en la intervención De parte de Defensa Civil Porque ellos todavía tenían unas observaciones Que tenían que levantar Los clientes no tienen los buenos prechos que hoy en día tienen Tienen que mirar cómo están las instalaciones de léctricos Los servicios sanitarios Donde ellos utilizan También El agua Las condiciones También estamos autochequeando Miren la señalización de los caminos por donde puede el público pasar Y no se está respetando O sea, las mesas están muy desordenadamente trabajadas ¿De cuántos comerciantes estamos hablando? Uy, acá cuántos comerciantes hay Este, como cerca de Algo, aproximadamente de 10 Y hay personas que tienen hasta los puestos Están mirando ¿En qué condiciones están? ¿Ya renovado un contrato? ¿Existe un contrato de concesión? No, no, no Aún todavía ellos Hace un año que ellos No pueden cumplir Porque tienen Le falta todavía El certificado de defensa civil ¿Ya? Mientras que ellos No, perdón No levanten las observaciones De que ellos tienen Por defensa civil No les van a otorgar Este, este O sea, no les van a renovar Como digo, el contrato Esa es la palabra, ¿no? Ya, perfecto ¿En este momento Se está procediendo a notificar A estos comerciantes? Claro, ya ellos Se está procediendo Se está viendo a verificar Y a decirle Que se van a hacer las señalizaciones Y que ellos tienen que respetar ese lugar Y ese espacio Tienen que ocupar solamente el espacio Que está permitido Más no Lo que no está permitido ¿Cuál va a ser el siguiente paso Que van a hacer ustedes Como municipalidad? Que ellos tienen pues Realmente que ordenarse ¿No? Para que ellos puedan también Pagar su derecho Que les corresponde A la municipalidad Porque si ellos no reúnen Los requisitos Que también El certificado de defensa civil Requiere Entonces ellos también No podrían ¿No? Y tampoco no es justo ¿No? Porque en realidad Este Acá hay un mantenimiento Ahora hay un servicio higiénico Cerca de esos puestos De comida Exactamente También estamos viendo A mirar Las condiciones Cómo se encuentran Los servicios higiénicos ¿No? Y hacer También sus recomendaciones ¿No? Que tienen que Tener ellos ¿No? Porque tú sabes Que los baños Son los más limpios Que debemos tener ¿No? Y al menos Estamos acá En un comedor ¿No? Que le llamábamos El comedor De los agachaditos ¿No? Hay que tratar De mantener Se ha mantenido Se ha recuperado A través del orden ¿No? Y que si tenemos que seguir ¿No? El señor Ya de acá También ya saldrá Se pondrá En este lugar De acá ¿No? No se puede permitir Para que todo el mundo Pues acá No ocupe lo que no debo ocupar ¿No? Porque eso es este Puede pasar cualquier accidente En este momento ¿No? Igual también ellos ¿No? No pueden estar Cerro de gas Hay que ver Las instalaciones eléctricas También como van ¿No? Supongamos que en un momento Pase cualquier percance Imagínense usted Cómo ellos van a salir Cuántas tragedias Puede ocasionar todo ello ¿No? Entonces hay que prevenir Todo esto ¿No? Y la única forma Es primeramente Conversar Notificarlos a ellos Y que ellos En una forma ordenada Vayan cumpliendo Las observaciones Que se les vienen encontrando Ok